Encontrarme a alguien como tú, con esa sencillez que te caracteriza No ha sido una tarea nada fácil porque tú eres única Convences a mi corazón que te ame por completo Conquistas cada parte de mi mente y de mi cuerpo Tú haces que mi vida tenga más sentido Haces que a diario quiera estar contigo Tú eres como el agua clara que llueve del cielo Te quiero porque quiero que me quieras porque como tú no hay nada